¿Conecto tu room lost? Traete un reconecto. ¡Hola! ¿Sabes lo peor de todo? Que iba a ganar yo. ¿Sabes por qué? No. Porque tengo a Arkana en vivo, con el aerochorro, y tu tienes dos plantas. Ahora, ¿qué Pokémon pierdo? Has sido una putada de no terminar ese combate, tú. Es un super anticlimax. ¿Qué Pokémon pierdo? Se ve en el streaming el... Sí, he cambiado la escena. Vale, sí. He cambiado la escena. El Pokémon que pierdo es... Juraría que le he pulsado y ha vuelto a salir el 4. O sea, no ha salido ningún cambio, pero le he pulsado y ha salido 4. Eso es una putada. Voy a comprobar. Pulsar otra vez hasta que salga dos veces el mismo número para ver si cambia. Si cambia, es que no ha girado el dado. Si no cambia, es que el 4 está muerto. Y el 4 creo que era Drudigon. Vamos a ver mi mejor Pokémon. Dos... Seis... Cinco... Seis... Sí, no hay ninguna animación. No, espera, espera. ¿No se repite dado? No ha... Tengo que mirar la repetición porque creo... ¿Ves que flashea cuando...? No, no siempre, claro. Solo cuando lo hago muy rápido. Pues creo que se me ha muerto el 4. Creo que es Drudigon. 100%. Sí, es Drudigon. El dado como que tiembla, ¿no? Cuando le has dado al coso. Supongo. A veces no. Mira, por ejemplo, 2-2. Y no ha temblado. O sea que ha sido legal. Ha sido legal. Drudigon muerto. Joder. Ah... Pues ok. Qué mala suerte, tío. Joder. Ah... No se lo pierdo... Esto tampoco me parece justo, tío. Ah... Es... Es azar. El azar es más justo que... Que decir... Pues yo creo que hubiera ganado, así que te lo quitas tú. Lo que ha sido es una mala suerte de cojones. O sea, lo único justo habría sido acabar el combate. No... No queda otra. Pero el combate ya... No... No se puede acabar. Oh, qué putada. No pierdo vida. Pero... Pero pierdo... Pierdo al Drudigon. Probablemente junto con Arcane... El... El Pokémon que más me hubiera jodido, perdón. Porque aparte... Ah... Si... Imagínate... Liga Pokémon. Me pongo a stalear... Ah... Y a ver quién me baja. Era un Pokémon de ganar la liga. Este. Fuck. Oh, qué dolor, tío. Qué dolor. Qué mal sabor de boca este capítulo. Fuck. Tampoco no es como que me vaya a quedar cómodo yo, tío. Sabiendo que... Podría haber perdido. Y podría haber sido yo el que... Ya, pero... Ah... Ha sido... O sea, falla de conexión... Ah... No había otra forma de solucionarlo que no fuera 50-50. Ah... O... O combatir otra vez, pero... No, pero combatir otra vez tampoco sería del todo justo. Porque el combate está siendo como está siendo. Así que nada, pues nada. Me toca perder. Ha sido un 50-50. Si hubieras perdido tú, pues sería lo mismo para ti. Sí. Aparte tú también podrías haber perdido... Yo que sé, el Segutor o el... O el Togekiss o lo que sea. Así que... Está bien, yo que sé. Es lo que hay. Me hubiera gustado perder, yo que sé, o a... Algo que no fuera ni Arcanine ni... Ni Drut... Es que el Drutigon, sobre todo para los combates contra ti, está aliado ahí de puta madre. Pero va. Es lo que hay. Sí. ¿Qué te parece si las tres siguientes capturas son muy cerca, no? Creo. Ah, sí. De hecho, tenemos dos ahora mismo. Vale. Y una más tarde, ¿no? Ah, sí. Tenemos dos ahora mismo y después es la cueva donde salen los... Los Maguiles. Ok. Pues, ¿qué te parece si, como yo tengo cuatro Pokémon, hacemos dos capturas y dejamos la siguiente para el siguiente capítulo? Así lo dejo con seis Pokémon en el equipo. Ah, dale. Pues, para arriba, o sea, atrás del gimnasio a la derecha. Ok. Ah, y otra cosa. El resultado de este primer combate lo dejamos como empate, ¿no? Aunque no se pueda empocar el pelo. Ah... Sí, es... Esto es un combate... Combate nulo o empate o lo que sea. Ah, tío. Puta mierda, eh. ¿A dónde vas? Ha sido... Sobre todo porque he empezado... He perdido de paliza... Espera, a la derecha. La ruta 116, ¿no? Ah, sí. Eso, combate nulo el primero. Ah, estaba diciendo algo y no me acuerdo. No me acuerdo. El resto de combates, por no hacerlos aquí y que haya posibilidad de perder conexión y tal, debería hacerlos en shout-out. Lo malo es que se pierde la gracia de las animaciones y tal. Y tenemos que estar configurando los stats y todo. Ah, para la próxima podemos poner que si por lo que sea se pierde la conexión, reiniciamos el combate por norma. En plan... Sí. Sea como sea, aunque sea una situación muy favorable para uno, sea lo que sea y pase lo que pase, eso sí. Si alguien va a cerrar ahí todo tramposamente o va a tirar del cable, pues sería una putada, pero confiamos. Un Electros, ¿te ha salido? Ah, iba a ir por la Poké Ball. Primer Poké derrota. Primer Poké derrota a un Electros. Para el siguiente combate no tengo ninguna esperanza. Oh, he perdido el puto Drudigon, tío. Fuck. Vale, revivirá... Encima era el Extra que me ha estado tanqueando todo el puto loke. Mi primer Pokémon derrota es... Pío mágico, el puto Electros. Vale, tío. Ah, yo pasé de jugar a esto. ¿Qué te va a salir? Yo pasé de jugar a esto, tío. Yo pasé de jugar a esto. Espera, que lo veo en el stream. Míralo, sí. Súper injusto. Yo pasé de jugar a esto, tío. Seguro que de segundo Poké me sale un... Un... Absolute... Yo que sé, algo bueno. Qué puta basura. ¡Dios! Ya tenemos al segundo y basura. Qué puta mierda. Ah... O sea... Está haciendo todo el equipo el hijo de puta este. Qué puta basura. Encima no entra en la puta Poké Ball el puto bicho este de mierda. Agarra metal, tiene. ¡No! Tiene hue de fuego. Tú, 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 ¿qué? Encima tiene unos ataques. Ha perdido una vida. Justo estaba mirando. Te quedan dos. Espérate que igual tenemos que reiniciar el loke. Espérate que igual tenemos que reiniciar el puto loke. Ah... Vale, pues... Dos vidas para el T-Rex. Es un buen cambio, supongo. No, no. Dos vidas para el T-Rex. Joder. Y ya teniendo que capturar un puto Cherubi de mierda, macho. Joder. No, no va a acabar para ninguno de los dos bien esto, eh. Ya ves. Y ha entrado la primera. Es que... Electros capturado. Hacía falta. Hacía falta que me matara... Cherubi capturado. ¿Quién quiere ser una puta mierda? ¿Hasta qué nivel se puede subir? Al dieciséis, creo. Hostia, pues voy jodido. Es que... El siguiente nivel está super cerco, tío. Y voy a ir con un puto Cherubi en vez de con un puto Drudigon, tío. Basura uno... Fuiste un grande. Que el Electro sea rápido, no me compensa nada. Con cuerpo, llama y hoja mágica. Me está matando el Marwak. Casi pierdo vida. Tenía un ataque muy efectivo el fanfi. Quédate, puto. ¿Dónde se puede capturar? Estoy saliendo de aquí ya. A la derecha hay una cueva. La cueva Wismur. ¿Pero aquí no se puede capturar dos? ¿Habéis dicho? No, es aquí la cueva Wismur. Y luego está la otra cueva donde está el... Ok, voy a intentar saltarme a los entrenadores entonces. Vale. Yo no quería pelear contra el tonto este. Ya me puede tocar un Gengar. Otro Cherubi. Quiero saber que... Había Cherubis, Fanfis... Quiero saber qué más hay por aquí. ¿Te ha vuelto a salir o qué? Ah... ¿Sabes que había también? Noibat. Ah... Hubiera sustituido fuertemente a... Al Druddigon. Vale. Primer Pokémon. Y espero que sea bueno porque si no me cago en toda su puta madre. De la cueva. Voy a cambiar al Zubat que está jodido. A... Mimo evoluciona. A ver. Bien. Vamos a ver si hay algo. Apréndeme algo. Ibisur. Ahí estamos. Qué bonito es. A ver qué aprende. Ah... ¿Aprende algo? Algo mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Aprendí a paralizador, creo. En el original, al menos. Vale. Aquí parece que no. El primer Pokémon de la cueva es... Ah... Que sea algo bueno, tío. Que sea algo bueno, joder. Es... Dámelo, 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 dámelo. Dame algo bueno. Ah... Al TF4. Hola, señor. Ah... Me niego a continuar con este loke. Me enfado y no respiro. Tío, pequeño. ¿Has salido? Ah... Espérate, que estoy enfadándome y no respirando. Y si... Y si hablo... Entonces... Respiro. Dale un bombola. Dale un bombola. Yo... Paso. Ah... Luego vamos a hacer mucha edición o algo y me voy a poner un Mega Mewtwo o algo. Tu puta madre. Dios, que... Puta mier... Que puta basura. Que puta basura. Le voy a meter un tóxico. A ver si no lo capturo y se muere. Primero que Pokémon derruta... El... El... Te va a ser un Garchomp. Seguro. Usalo mal. Pues me cago en tu puta madre. Así te lo digo. Este juego no es nada justo con intimidación. ¡Bueno! No. Pues... Pues... Ah... Te he dicho ya lo mucho que... Eres rata. Rata. Eres una rata. Rata. Una rata. Ah... Eres rata y rex. Ah... Te odio. Avalanche. O sea... Te sale. Y avalanche. O sea... Digo, le va a salir un Garchomp. Pues... Incluso para eso el juego es cabrón. Y me lleva a la contraria y no le sale un Garchomp. Le sale un Salamance. Con dos cojones. Y a mi me sale un puto Cherubi. Y un Alomola. Después de perder a mi dragón encima. Oh... 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 No quiero jugar a esto. Espérate que... Espérate que lo tengo que capturar. Ah... El Alomola... Me ha escupido como tres Pokeballs. Y está con tóxico. Igual ni lo capturo. No lo capturo. Se muere. Lo peor es que me va a matar a Katori. Me ha hecho un Critical. Ah... Y no voy a poder seguir tirando balls. Se me muere. El Alomola. Qué basura es. Qué basura de juego. Tengo Forzante yendo Super Pussy. Para... Para que luego te lo pagan con esta. Encima voy a perder al Biblon. O a Alomola. Espérate. Porque... Tengo que capturar este cabrón. Con Pokeballs. Y solo tengo 10. Ah... Si fallo la siguiente Pokeball. Se muere por el tóxico. Era Alomola. Ok. Voy a pulsar todos los botones como si funcionara. Uno. Dos. Captúrate. Eres una mierda. Eres una mierda, Alomola. Eres una mierda. No soy para nada. No te quiero. Muérete. Quédate en rojo. Quédate en rojo. Se ha quedado en rojo. Tengo otra por tener. La última. Captúrate basura así. Luego te voy a dejar en la caja cuando capturo a lo mejor. Uno. Dos. Tres. Lo capturo yo también. Pues nada, ahora podemos chocar puño con puño, Alomola, contra tu Mega Salamance. ¿A quién quieres ser un Salamance? Yo... Llámale a Rata. Llámale a Rata. No, le voy a poner Joel. Pero le pondré a Rata, si. ¿A quién le pongo Alomola? Alomomola. No, si quiero. Pónmelo a mí si quiero. No es que me haga especial ilusión, pero... Sí, te lo voy a poner a ti. Te lo... No, tú mereces ser un Cherubi. La siguiente captura está muy lejos. Es que me voy a ir con un sabor de boca súper malo. De este puto cabrudo. Ah... No, hacemos este combate, vamos al... El señor este es el que te lleva en barco. O sea, aquí dentro hay un combate. Hacemos el combate, nos vamos en barco con el señor este, y está la cueva prácticamente ahí. Espera, me salte de los combates de antes también. ¿No hay que hacerlos? Ah... No. Ah, pues ya me he metido contra un montañero. Vaya. Ah... No, está prácticamente en entrada. Tú ves las escaleras y a la derecha un poco está un tonto el Team Aqua. Ah... En... En... En la cueva me acaba de salir de... De primer poke... Vale. Nosotros lo ganamos por aquí. Ah... Piezas Devon. Y el Gwingul. Que le hago al... Que le hago al mierdas esto. Ah, pero no puedo entrar al barco. ¿Por qué? Ah... No. Entra a la casa y ahí dentro de la casa está el señor corriendo detrás de él. Gwingul. No sé que le he contestado, pero he dado a todo que sí. Ya te dice que si te quieres ir a... A la otra ciudad. Vale. Viajamos tú fuerte. Wow, super turbo. Y ya estamos en el otro lado. Nunca había llegado hasta... Hasta tanto porque las pruebas que hicimos siempre moríamos antes. En la gimnasia. Nos moríamos en este gimnasio. En el... En el primero. O sea... De tener caña podrías pescar en... En la ciudad. En la orilla. Y tal. Hay que recordarlo para cuando tengamos caña... Pescar ahí. Señor. Vale, me he hecho el combate. A la izquierda. Ok. Aquí está la cueva. Vale. Dentro de la cueva se puede capturar y tener caña de nuevo. Puedes pescar en la ruta esa. Creo. Ruta 106 A. Ruta Cueva Granito. Y el primer Pokémon de la Cueva Granito. Dame algo bueno, tío. Dame algo bueno. Es... Vale, bueno. No está mal. No está mal. ¿Qué te ha salido? Este lo tuve en uno de mis bloques de séptima. Un Klawitzer y eras tú. Era como... La otra vez. Era yo, verdad. Un Klawitzer. No me disgusta. No me disgusta. Los otros han sido una mierda, pero este Klawitzer no me disgusta nada. Este Klawitzer está bien. Vale. Vale, pues... Yo creo que... Vaya, mi suerte. Con el Salama te habrás quedado tiritando ahí de bolso. Creo que me quedan siete o algo así. Dos. Salamence entró rápido. Tres. Pero igualmente. Capturado. No. Vamos a ver qué mote le pongo a este Klawitzer. No tengo mi Klawitzer. Oh, qué malo. Mierda. Me he salido de la Cua. Vale. A ver tu primer Poké para despedirnos. Ok. Yo probablemente no me voy a capturarlo, así que... Igual hago un Raichu o algo así. Algo eléctrico. Ah, cestrica. Tío, soy evidente. He acertado casi con el Salamence y ahora he dicho un Raichu algo eléctrico gordo. Pum, cestrica. Hostia. El siguiente combate, después del siguiente gimnasio, te doy la victoria ya directamente. No hace falta ni que peleemos. O sea, no voy a ganar. Ni de puta coña. Es imposible que yo gane. O sea, Salamence, Togekiss, Executor, Cestrica... Sienta, puto. No te voy a ganar ni de puta coña el siguiente combate. Uno. Venga. Cestrica. Uno. Dos. Tres. Pa' dentro. Ahí está. Pues yo ya he perdido. Lo que... Al menos... Al menos voy a perder los combates contra ti. Después de cada entrenador. Así que voy a perder Pokémon tras Pokémon. Tres. 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 Tres.